No, pues es la misma reunión, es incluso peor porque ahora agregan un elemento más. Nosotros habíamos dialogado con Alejandro Encinas y él nos había explicado qué es lo que contenía su informe. Entonces había consenso sobre lo que contenía su informe, hasta dónde estábamos en este momento y qué era lo que faltaba. Entonces ahora está incorporando elementos nuevos a este informe, más cercanos a la verdad histórica, incluso criminaliza a los estudiantes de la normal, refiere que había una infiltración ahí entre parte de los estudiantes. Reduce, vuelvo a repetir, los hechos a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos. La responsabilidad radica principalmente en Guerreros Unidos, dejando por fuera toda la responsabilidad de las autoridades. ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Qué sigue ahora? Nosotros vamos a analizar qué es lo que va a continuar, si continuamos en el diálogo o no continuamos. Eso va a ser un motivo de análisis de parte de los padres de la familia. Pero en definitiva no se está dando ninguna respuesta a la solicitud planteada. Y se está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la de la ley. ¿Viruzo, va a continuar el diálogo? ¿Viruzo, contradice entonces los informes del J, lo que estás diciendo, el gobierno está contradiciendo? Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, un tema que se había dialogado con Alejandro Encinas era que no se incorporara el tema de las capturas de pantalla que sustentaban el informe de Alejandro Encinas. Porque había sido controvertido a través de un peritaje que hizo el Grupo Internacional de Expertos Independientes. Y en la narrativa que nos presentan ahorita, vuelve a aparecer el tema de los pantallazos que no tienen sustento. ¿Qué fue controvertido? Ah, este, fue controvertido y fue objetado de manera fiaciente por el Grupo Internacional de Expertos Independientes a través de un peritaje. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Por qué los criminaliza exactamente? Yo ya lo dejaría para que los fueran. Ok.